Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos dedicándole acá con el amigo Roger Cosa esta semana a el cine de los estudios Baires. Gracias al hallazgo en la Cinemateca del Inca de las películas que los estudios hicieron y que hacía mucho tiempo que no se podían ver. Este material fue donado al Inca por Pedro Simoncini, un hombre clave en la televisión argentina, uno de los nombres importantes detrás de cosas que todos recordamos, como por ejemplo los sábados de Superacción, y que en algún momento se dedicó a la distribución y entre su material, el material que donó al instituto, estaban estas películas. Y las podemos pasar gracias a que el material del Inca está siendo administrado en este momento por Sinaín, que depende ahora de Carolina Konstantinoski, y que desde acá le agradecemos la autorización para pasar estos filmes. La película que vamos a ver hoy de los estudios Baires, que como dijimos son una experiencia rara en el cine argentino, porque hasta los 90 no pasó que un medio masivo de comunicación se involucró en el cine, como fue el caso del diario Crítica, propiedad de Natalio Botana, Natalio Botana puso el dinero, y Eduardo Bedoya, que era su mano derecha en el diario, fue el de la iniciativa de construir los estudios primero, unos estudios que todavía existen en la localidad de Don Torcuato, y producir películas de intención internacionalista, para lograr un producto que estuviese a la altura, que fuese del gusto de los mercados hispanoparlantes. Y uno de los productos donde más obvio resulta esto, es el que vamos a ver hoy, dirigida por Daniel Tiner, que no solo dirigió tres películas para el estudio, sino que además fue el que supervisó la construcción de los propios estudios Baires, los estudios fueron construidos bajo la supervisión de él, que había trabajado en los estudios de la Paramount en Joinville, en París, hay que recordar por supuesto que Tiner era de origen francés. La película que vamos a ver hoy se llama La Hora de las Sorpresas, es una comedia musical, digamos. Es una comedia musical radial. Claro, una de las cosas interesantes que tiene es precisamente la forma en la que describe el mundo de la radiofonía, en un momento donde la radiofonía era importantísima en la vida social argentina. Era esplendorosa. Claro. Y tenía una... quizás también tiene un esplendor, pero un esplendor de otro orden, porque la radio sigue cumpliendo una importancia. Pero ahí era como un espectáculo la radio. Claro, funciones con público, como si fueran funciones teatrales, estrellas que se descubrían ahí, y realmente era un poco lo que después fue la televisión, que hoy quizás tampoco lo es. Pero evidentemente eso cuesta quizás para un espectador contemporáneo entender que es la radio, porque no parece la radio. Con su esponso. Con su esponso. O sea, ¿esto qué está pasando? ¿Qué es? ¿Es la tele uno cree? No, la radio. Y eso también, de algún modo, es una cápsula del tiempo. Pero lo que es extrañísimo es el concepto del film, no la radio. Porque tampoco es... no es solamente la sucesión de números radiales. Están los ensayos, a alguien que se le ocurre por un desafío meterse en eso, y una historia de amor que se desprende. Pero cuando me veo los primeros minutos uno dice, ¿esta película de qué va a ser? Sí, es cierto. Define su tono correcto. Su tema lo define después de un rato. Después de un rato. Y eso me parece que se habla, digamos, si vamos siguiendo lo que estamos pasando y retomamos la primera película que vimos, Mateo, también tiene un ritmo extraño la película. O sea, tiene como una cosa media simétrica. En los ritmos, hay momentos que toma un ritmo. Esto no estoy diciendo como si fuera un defecto. Estoy diciendo su característica, su singularidad. Y esto es rarísimo desde un punto de vista de cómo vemos hoy el cine. Eso para mí es lo más interesante que tiene. Lo otro que es genial, así como decíamos recién, es una cápsula del tiempo en términos de la práctica radiofónica de aquel entonces. Las formas de cómo se hablaba en ese entonces. Sí, eso es interesantísimo porque todos hablan de una manera bastante coloquial. En varias de las películas de ayer pasaba eso con el personaje Mecha Ortiz. Jorge Rigón no porque siquiera ha sido en Argentina es francoparlante. Pero el personaje de ella, Mecha Ortiz, era particularmente increíble. Exacto, no imposta nunca. Y eso pasa todo el tiempo en la hora de la sorpresa con todo el elenco, salvo con la protagonista. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que ayer con John Reinhardt, que es el director del Último Refugio. Los estudios Biden, además de a John Reinhardt, seguían con la idea de que las grandes películas, entre comillas, argentinas, que habían tenido éxito en el mundo eran las de Gardel, que no eran argentinas, pero no importa. Entonces, ¿quién había trabajado con Gardel? John Reinhardt. ¿Quién más había trabajado con Gardel? Rosita Moreno. La traemos a Rosita Moreno y la hacemos protagonizar la hora de la sorpresa, haciendo caso omiso de que ella, si bien era de ascendencia hispana y qué sé yo, apenas hablaba castellano y habla muy mal de ello. Tiene un acento terrible que ya se nota en la película que hizo con Gardel en las películas, porque es tan gobar y el día que me quieras. Y habla mal, pero no importa, la meten igual adentro porque era una estrella internacional en ese momento, el público urbano la conocía, bailaba y qué sé yo, y bueno, y adentro de la comedia musical. Y otro rasgo internacionalista que hay, muy raro y muy poco explorado, además como todas estas películas que se han visto poquísimos, son los guionistas. Le compraron un guión original a dos tipos. Sí, son dos de esta urea. Claro, son Terwin, Gelsie y Harry Clark. Gelsie en particular es interesante, porque es el que escribió tres o cuatro de las películas que hicieron Fred Astaire y J.J. Rogers. Y además hizo películas sobre la radio en Estados Unidos. El esqueleto va por ahí. Lo que pasa es que... Tiene esa intención. Esa intención, es otra tradición, es otro espacio, es otra... nada. Pero hay algo de eso. Uno puede decir, pero acá qué había, ¿no? Si uno fuera un... Viste como los excavadores, pero acá había esto también. Claro, claro, exacto. Y bueno, están los guionistas. Vamos a ver entonces La Hora de la Sorpresa, de todas las copias que estamos viendo. Esta es la más castigada, pero que sepamos, no hay otra. Así que es la única forma de ver esta película hoy en día. La Hora de la Sorpresa es dirigida por Daniel Tiner, esta noche en Filmoteca, después de una pausa.